De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, hermanos, en medio de todas nuestras dificultades y tribulaciones, la fe de ustedes nos ha dado un gran consuelo. El saber que permanecen fieles al Señor nos llena ahora de vida. ¿Cómo podremos agradecerle debidamente a Dios el gozo tan grande con que, a causa de ustedes, nos alegramos en el Señor, a quien noche y día le rogamos con toda el alma que nos conceda verlos personalmente para completar lo que todavía falta a su fe? Que el mismo Dios, nuestro Padre, y Jesucristo, nuestro Señor, nos conduzca hacia ustedes. Que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos los demás, como el que yo les tengo a ustedes, para que Él conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios, nuestro Padre, hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús, en compañía de todos sus santos. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Tú reduces al hombre a polvo diciendo, Retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, hasta cuando, ten compasión de tus siervos. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Por tanto, velad, porque no sabréis en qué día vuestro padre vendrá. Entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela, y no permitiría que le oradase en su casa. Por eso también nosotros, estar preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá en el momento que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para dar la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor, al llegar, encuentre haciéndolo así. Yo os aseguro que lo pondrá al frente de toda su hacienda. Si el siervo es de mal corazón, y éste dice, Mi Señor tardará mucho tiempo, y se pone a golpear a sus compañeros, y come y bebe con ebrios, vendrá el Señor de aquel siervo el día que Él no lo espera, y en una hora que Él no sabe, entonces lo separará, y le señalará su suerte entre hipócritas, donde habrá llanto y rechinar de dientes.